Mi nombre es Oscar Fernández, soy usuario de la ECC de Castuera, me he acudido al centro para conocer nuevas herramientas para buscar empleo a través de la red y bueno, haceré modificar mi currículum y cartas de presentación con respecto a los perfiles que busquen en cada oferta. También he aprendido a buscar ofertas en diferentes plataformas telemáticas como son InfoJot, Trabajo, InfoEmpleo y varias cosas así. Y aparte, bueno, pues también me han enseñado unas cosas para modificar la carta de presentación y cosas nuevas, pues un sensor de la marcha.